Entonces, doctor, ¿a partir de qué edad se tienen que hacer estos chequeos preventivos? Y también hablemos de cuáles son los chequeos. Correcto. Empecemos por la segunda pregunta. ¿Cuáles son los chequeos? Esto es importante que lo recalquemos a raíz de una noticia que se empezó a difundir por redes sociales que quizá alegró a muchos, pero que no es correcta. Y es que las dos piedras angulares en las que descansa el diagnóstico del cáncer de la próstata son el tacto rectal y un examen de sangre que es el antígeno prostático específico. El tacto rectal, contrariamente a lo que circuló por redes sociales, es irreemplazable como parte de la evaluación de la próstata. Es en realidad la primera parte de la evaluación y la que inicia todo el chequeo. En segundo lugar, es el complemento, el antígeno prostático específico, un examen de sangre que tampoco es nuevo, en realidad se viene haciéndose más de 40 años en nuestro país, y que complementa la información adicional. Ambos exámenes se tienen que hacer. El especialista debe solicitarlos para hacer un despistaje completo de lo que es cáncer de la próstata. Y ahora, la primera parte de su pregunta, ¿quiénes se tienen que chequear? Todo varón debe iniciar sus chequeos a partir de los 50 años de edad. Y si tiene algún familiar directo con cáncer de próstata o con cáncer de la mama, si se trata de familiares mujeres, el chequeo debe comenzar a partir de los 45 años. Y quien tiene, lamentablemente, dos o más familiares con cáncer de la próstata o de la mama, debe iniciar estos chequeos tan pronto como a los 40 años de edad. Así que es un mensaje que queremos recalcar para la población. Muy bien. Entonces, es importante dejar en claro que los dos exámenes son complementarios. Si me sale negativo el antígeno, el perdón, el tacto rectal, ¿tengo que pasar igual por el antígeno, por la prueba de antígeno prostático específico? Es correcto. O sea, sea la par. No, tiene que pasarse. Podría tratarse de una enfermedad en la etapa incipiente que aún no se palpa. Que idealmente es un excelente momento para detectarlo y tratarlo. Una cirugía puede erradicar el problema. Y lo contrario, para completar su comentario, hay 20% de personas que tienen el antígeno prostático completamente normal y son portadoras de cáncer de la próstata. O sea, hay un 20% de cáncer de próstata con PSA normal. Así que lo que muchos varones, como práctica para tratar de evitar el examen, hacen de tomarse y supuestamente chequearse ellos mismos controlándose con el PSA, es una práctica muy riesgosa, ya que hace que cuando realmente la enfermedad se manifiesta, suele estar ya en etapas avanzadas. Es decir, eso no hace más que retrasar el diagnóstico. Doctor, entonces queda claro que si hay antecedentes familiares, sobre todo de dos o más personas con cáncer de próstata o cáncer de mama, el examen de tacto rectal y también la prueba del antígeno prostático específico, que es esta muestra de sangre, se hace a partir de los 40 años. El varón necesita una preparación previa, así como las mujeres cuando tenemos casados el papanicolau, tenemos que tener ciertas indicaciones médicas, como por ejemplo no haber tenido relaciones sexuales, no estar en el periodo. ¿Hay alguna preparación previa para la evaluación de la próstata? Nada en particular. Quizás podría estar con un problema de estómago flojo o algo por el estilo, que es obvio y que prácticamente no permitiría salir de casa. Pero dejar en claro, para desmitificar un poco el tacto rectal, es un examen que no duele, no deja ninguna alteración física, ni mucho menos psicológica, o cambia alguna preferencia en la persona que se lo hace. Dura poco tiempo, solo unos segundos. Prácticamente no tiene ningún costo. Es accesible para todos y la información es valiosísima. Así que no hay en realidad ninguna razón. Comparado con el examen que, como usted comenta, se realizan las damas por temas ginecológicos, puede ser mucho más fastidioso el examen para las señoras que para los varones. Gracias. Gracias. Gracias.